No te digas lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Y hola, y hola amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo. Sabes, sabés, no, en tu corazón, de la mitad que te queremos, no te digas lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero.